He estado buscando respuestas En esta breve eternidad Y con tragos amargos huí Del camino que ya perdí ¿Hacia dónde va? ¿Dónde va a llegar? Siento que somos tristes esclavos De sueños falsos marchando hacia nada Creeré en esas ilusiones y Soñaré en esta realidad No queremos ver que la respuesta A la pregunta es no preguntar ¿Y es que acaso nos iremos de aquí? Con temor y arrepentimiento Siento que somos tristes esclavos De sueños falsos marchando hacia nada Creeré en esas ilusiones y Y soñaré en esta realidad Y vivo creyendo y sueño Siento que somos tristes esclavos Tristes esclavos, de sueños falsos, marchando hacia nada Solaré Solaré